Arriba las mujeres, arriba las solteras, para la gente de Santa María, vamos a bailar Arriba las mujeres, se llama el son de tlacololero, y arriba las solteras, para mi copa el negro, ya que te pegue herrera, compita, pero con estilo, huevo de techo, gózala, 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 gózala. Ea, ea, y arriba las solteras, sa, 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 eso, ¿dónde están las solteras? Báinalo, 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 y en Rocadeta, San Juan de los Llanos. ¿Dónde están las chingonas? Yeah Eso Y arriba las vigas, guerreros Gózala, 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 gózala Sa, 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 ahora, eh, eh, bríjalo Y ahí va la moto, ahí va la moto Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 r ¡Arriba, la señorita! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Báilala, bailala, 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 bailala! ¡Saxo, saxo, 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 saxo! ¡Brícalo, brícalo, brícalo! ¡Ahí va la moto! ¡Ahí va la moto! ¡Jerro, perro, 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 perro! ¿Dónde están los hombres chingones? Chingones, hombres solteros, trabajadores, rolito, ¿dónde están los hombres chingones? Estamos tocando compadre, estamos tocando. Y el grito de la soltera. Chingonas, 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 ¡eso! Para que lo baile rico, por ahí me pidieron el burro loco. ¿A quién le gusta la del burro? ¿A quién le gusta la del burro? ¿A quién le gusta la del burro? Para que lo baile sabroso se llame el burro loco, dice, ¡suéltala! ¡Venga! ¡Vuelta, vuelta! ¡Voy, voy, voy, voy! Y el chingón y así su estilo. ¡Muevete, chingón! ¡Muevete, muevete, 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 muevete! Sa, 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 sa! ¡Rícalo! ¡Mueva! ¡Eso es la gente de México y la Unión Americana! ¡Vea! ¡Báil lo rico, muevelo, muevelo! ¡Muevelo! ¡Esala! Mi compa es Lucio Herrera De arriba la gente de Mr. Hermosa Guerrero Ríjalo, ríjalo Ríjalo, ríjalo Ya se cansaron ¿De qué? ¿Dónde están las gritonas? ¿Ya se cansaron? A ver, papá Eso Bájale la orquesta, bájale la orquesta Qué chingón Bájale Y el grito de la señorita Y el grito de la soltera A ver, a ver, a ver ¿Vinieron solteras o señoritas? A ver Y el grito de la señorita Y la soltera Soltera señorita Soltera señorita Soltera señorita Soltera señorita Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta La vuelta Para que lo bailes sabroso Para que lo bailes rico sabrosito Para que lo siga bailando Esto se baila de brinquito De brinquito se baila la mula La mula loca dice así Suétala Muévete, muévete, muévete Eso Ríjalo, 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 ríjalo Y arriba las vigas Y la gente de Tierra Blanca Para Miriam Árvales Con mucho cariño Zitlán y Calleja La cumpleañera Brinquito, 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 brinquito Eso Pero qué rico ¡Vaya para las señoritas de Huehueta, Guerrero! ¿Dónde están las chingonas? ¿Ya se cansaron? La gente de Macagüiste ¿Dónde anda? Arriba Macagüiste Mi compadre Mi compadre Germancito de la Cruz La familia de la Cruz Caduto ¡Vale compa! Para que lo bailes sabroso Esto lo bailan allá en Huehuetán Y yo sé que lo bailan bien chingón Acá en las vigas también Se llama el son de los apaches Pa' que lo bailes sabroso Pa' que lo bailes sabroso dice Se llama el son de los apaches ¡Suéltala! Pa' que lo bailan Pa' que lo bailan ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Todo listo! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Llega, y en su día, para ti Ya para la familia Lama, Capucco de Herrera Para la gente de Cabo San Lucas, para Ulises Sánchez, goza la goza en el mano ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Y eso! ¡Chapas, regale, chapas, regale, chapas, regale! ¡Viva! ¡Viva, Palusio Herrera! ¡Saludcita, compa! ¡Gracias, Guatanejo, guerrero! ¡Oye, Karen! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oye! ¡Ahora sí!